Este encuentro lo realizamos aquí mensualmente, el encuentro de coleccionistas y gímenos lo realizamos mensualmente aquí en el patio de Areita pero una vez al año hacemos el encuentro internacional donde vienen invitados de diferentes países a exponer sobre música y sobre el bien El primer encuentro fue virtual, el segundo fue presencial y el que también es la única disquera que hace un encuentro de coleccionistas y gímenos porque fuera de aquí generalmente estos encuentros se hacen, pero se hacen de una manera privada Este es un trabajo de Indira Pavón Sánchez en colaboración con Alain Argote Espinosa en la edición para Radio Enciclopedia